El tiempo se nos fue, las mariposas se marcharon lejos A veces pienso que, la primavera dura lo que un beso Si hubo algún lugar, en el que fui feliz fue caminando junto a ti La lluvia que otra vez, deshace los cristales con el agua Y sé que te querré, por encima de mi vida, yo lo sé Oh mi amor, estoy pensando en ti Tú mi amor, y siempre serás así Aprendiendo a respirar, con el aire que me das Un alumno de tu piel, yo quiero ser Un preso en tus labios, mi amor El hombre que duerme, rendido a tus pies Conte mi soledad Y la nostalgia dijo, no lo olvides más Será mejor que vuelva hacia, que te espero con el alma aquí Oh mi amor, estoy pensando en ti Tú mi amor, y siempre serás así Aprendiendo a respirar, con el aire que me das Un alumno de tu piel, yo quiero ser Un preso en tus labios, mi amor El hombre que duerme, rendido a tus pies Aprendiendo a respirar, con el aire que me das Aprendiendo a respirar, con el aire que me das Un alumno de tu piel, yo quiero ser Oh mi amor, estoy pensando en ti Tú mi amor, y siempre serás así Respirando un día más, la vida que me das Un preso en tus labios, mi amor Un beso en tus labios, mi amor